¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy comenzamos este video de una forma diferente, pero porque, como esos típicos videos que me dan por grabar de repente a mí, quería comer unas galletas para la hora del té junto a mi hija, y decidí grabar. Pero bueno, quiero mostrarles estas galletas. Al final las probamos. Son de mantequilla, maicena y crema de vainilla. Así que, vamos inmediatamente al paso a paso. Bueno, para comenzar con la receta de las galletas, lo primero que voy a hacer es agregar mi mantequilla. Es mantequilla blanda sin sal. Si quieres ocupar mantequilla con sal, pues el poco de sal que vamos a agregar, no lo agregas. Voy a agregar el azúcar, que es azúcar impalpable o azúcar flor, azúcar glas, y voy a agregar las tres yemas. Ahora comenzamos a batir hasta conseguir una crema muy, muy homogénea. Como ves, esto ya es una cremita, entonces aquí vamos a cernir el resto de nuestros ingredientes secos. La harina, que es sin polvos de hornear, el polvos de hornear, la sal, la maicena, y la crema pastelera en polvo. Ahora, en velocidad baja, vamos a unir todos los ingredientes. Ya tengo lista mi masa. Esta masa te sirve para hacer galletas con formas. Si la llevas ahora al refrigerador y la tienes una hora aproximadamente, y luego ya le pones un poquito de harina y la estiras, puedes cortarla con cortador. O con, voy a hacer yo, con una boquilla de estrella abierta y una manga pastelera, para hacerla ahora mismo en mi lata de horno, que está levemente enmantequillada. Bueno, ya tengo mis primeras galletas. Lo estoy haciendo en esta bandeja más pequeña, porque las voy a llevar al congelador, o al refrigerador, si no te cae en el congelador, unos 10 minutos. Y después de los 10 minutos, lo llevas a un horno precalentado, 180 grados, unos 10-12 minutos aproximadamente, ponerla en una rejilla, que se enfríen, y ya las podemos probar, o también las puedes decorar con un toque de chocolate. Bueno, aquí están las galletitas. Ya las dieron al principio, pero se las quiero mostrar. Y como ven, no pierden la forma. ¿Ven? Miren, ahí se las muestro. No pierden la forma. Te cuesta un poquito de pasar por la manga. Y eso es lo que les quería contar, que si les cuesta un poco pasar por la manga, le agreguen un poquito de las claras que van a tener de las 3 yemas. Le agregan una. Una clara por lo menos, para aclarar un poquito tu masa, y que no te cueste de pasar. Solo si tú crees que lo necesitas. Si no, no. Y el hecho de meterlas al refrigerador unos 10 minutos, nos ayuda a que no pierdan la forma, porque tienen mucha mantequilla. Y no pierden la forma, ¿ves? También las puedes hacer llevando la masa al refrigerador. Y luego pones harina en las tiras, y con un cortador vas cortando tus galletas. Y ahí puedes hacer galletas dobles, como quieras. Así que bueno, estas quedan pero exquisitas, suaves. Vamos a probar una. Súper ricas. Suavecitas. No son dulces para nada. Tampoco son sin dulces, si no tienen el dulzor justo. Son muy parecidas a las galletas que venden en la panadería o en el supermercado, esas plantitas. Tú puedes juntarles también un poco de chocolate, si tú quieres. Espero que te guste esta receta, que te animes a preparar estas galletitas tan ricas. Que me envíes tu fotito a través de Instagram o Facebook. Cuídate mucho, te invito a suscribirte al canal. Si Dios lo permite, nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau, chau.